La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. El Señor es mi Pastor, nada me falta. El Señor es mi Pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi Pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras nada temo, porque Tú vas conmigo. Tu vara y Tu callado me sosiegan. El Señor es mi Pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi Pastor, nada me falta. Tu bondad y Tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi Pastor, nada me falta. El Señor es mi Pastor, nada me falta. Bendito eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a Ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo aquello que Tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Gracias. Gracias. Gracias.